Y otro que se metió en tremendo lío fue el escolta del contralor de Chocó, Colombia. El guardia estaba en medio de una asamblea y después de discutir con uno de los funcionarios le metió un derechazo por la cara. Cuando otros de los asambleístas intentaron detener esta agresión, pues también lo golpearon, condenando así los ánimos y caldeándolo sobre todo hasta que todo se salió de control y él salió del recinto. Aparentemente el escolta se había molestado bastante porque fue cuestionado sobre su desempeño en el cargo. Ahora está enfrentando una denuncia por agresión.